Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los concejales, a la secretaria y a quienes nos escuchan a través del medio de comunicación de la comarca. Vamos a dar comienzo al pleno de carácter ordinario del día 10 de agosto y, siendo las 20 horas y 30, pasaríamos al primer punto del orden del día, que sería aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 11 del 7 del 2022. ¿Alguna aclaración? Pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice aprobar la modificación número 3 del presupuesto 2022, suplemento de crédito expediente 699 barra 2022. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente, quedando acreditado que el resto de los ingresos previstos viene efectuándose con normalidad, providencia de la alcaldía sin coexpediente para concesión de suplemento de crédito financiado con mayores y nuevos ingresos. Visto que se emitió memoria de alcalde, en el que se especificaba la modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación. Visto que se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía y se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria. Visto el informe propuesta de secretaría y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, de 4 de agosto de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la reguladora de las haciendas locales, aprobado por el decreto 2.2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e de la ley 7.085, de 2 de abril, reguladoras bases del régimen local, el pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, acuerda. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 3, barra 2022, del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos y mayores ingresos, efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con los siguientes resumen de capítulos. Suplemento en concepto de gastos. Aplicación, programa 920, económica 202, arrendamiento de edificios y desconstrucciones, créditos iniciales 100 euros, suplemento de crédito 12.500, créditos finales 12.600 euros. Aplicación, programa 338, económica 226, fiestas populares y festejos, créditos iniciales 224.000, suplemento de crédito 9.750, créditos finales 233.750, programa 133, económica 609, apartamiento de camiones, créditos iniciales 113.342,63, suplemento de crédito 98.000, créditos finales 211.342,63, programa 459, aplicación económica 609, caminos vecinales, arreglo de caminos, créditos iniciales 45.000, suplemento de crédito 37.000, créditos finales 82.000 euros. Aplicación, programa 165, económica 221, alumbrado público, crédito inicial 90.000 euros, suplemento de crédito 60.000 euros, créditos finales 150.000 euros. Programa 164, económica 609, cementerio, créditos iniciales 32.000 euros, suplemento de crédito 5.950, créditos finales 37.950. Total, los créditos iniciales eran 382.442,63, se realizó un suplemento de crédito por valor de 223.200 euros, siendo los créditos finales 577.642,63. Estas modificaciones se financian con cargo a nuevos y mayores ingresos en los siguientes términos. Suplemento en conceptos de ingresos por nuevos ingresos. Capítulo 7, artículo 5.0, Diputación General de Aragón, fita y aparcamiento, presupuestado 0, recaudado 90.000. Aplicación, capítulo 4, artículo 7, concepto 0, patrocinio de empresas oportunas, presupuestado 0, recaudado 9.750. Total de nuevos ingresos, 97.750. Suplemento en conceptos de ingresos por mayores ingresos. Aplicación económica, capítulo 4, artículo 6, concepto 1. Descripción, plan de concertación de la Diputación Provincial de Teruel, presupuestado 6.136,27 euros, recaudado 185.586,27, un incremento de 125.450. Total, nuevos y mayores ingresos, 223.200 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartado A y B, del Real Decreto 500.1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título 6 de la Ley 39, barra 1988, de 28 de diciembre, de reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes. El carácter específico y determinado gasto a realizar y la imposibilidad de demorar en los créditos posteriores. La insuficiencia del saldo de crédito, que no comprometido en la partida correspondiente, que era eficaz en el nivel de que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el verletario oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar aclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará efectivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Muchas gracias, señora secretaria. Para la explicación del punto tiene la palabra el concejal delegado Óscar López. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos quienes aquí nos acompañan y a quienes nos sigan de forma posterior por medios telemáticos. Nada, simplemente decir que estamos en esta modificación presupuestaria que viene causada en primera instancia por mayores ingresos, como bien ha explicado la señora secretaria, que provienen de la Diputación General de Aragón, del FITE para el aparcamiento de los camiones por importe de 90.000 euros y el plan de concertación de la Diputación Provincial de Teruel por 185.000 euros, a lo cual se deben sumar las empresas patrocinadoras que facilitaron el primer certamen nacional de Tunas y que irán precisamente, como decía, al acto que tuvo lugar con causa del primer certamen nacional de Tunas y, además, a los siguientes conceptos. El primero de ellos es el arrendamiento de edificios municipales, puesto que este es el edificio que se dedicaba a cobijar o a guardar los pasos de las cofradías y, si bien es cierto que se inició el expediente hace un tiempo, por causas que todos conocemos y la situación de tener que cambiar de secretaria y demás, había quedado ahí paralizado y ahora actualizamos el pago de ese arrendamiento. En segundo lugar, para el arreglo de caminos vecinales, que si bien es cierto que se acometió una reforma importante y una acomodación y arreglo de caminos vecinales hace unas semanas, los temporales que causaron el pedrisco y las fuertes tormentas hicieron que parte de ese trabajo no se pudiera completar y, por lo tanto, necesitamos un nuevo suplemento de 37.000 euros para seguir acomodando los caminos vecinales de nuestro municipio. En cuarto lugar, el aparcamiento de camiones, que viene totalmente financiado a través del FITE de la DGA con 90.000 euros y, además, debe tenerse en cuenta una ampliación en la partida dedicada al alumbrado público, que supone una adición de crédito de 60.000 euros, puesto que el precio de la energía es el que es y debemos acomodar nuestros presupuestos a la realidad de los mercados y a la realidad que nos rodea en cuanto a estos términos, y un suplemento para la obra del cementerio de 5.950 euros, lo que supone un total en la modificación de este presupuesto de 223.000 euros, causada en su mayor parte, bueno, en su totalidad, por una suma de mayores ingresos y el patrocinio relativo al primer certamen nacional de Tunas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Luengo. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vicky Sánchez. Muchas gracias, Alberto. Antes de empezar, quisiera dar las buenas noches a los que nos acompañan y a los que nos verán luego por la comarca. Y antes de empezar con el punto este, quería recordar que hoy se cumplen 40 años de la ratificación del Estatuto de Autonomía de Aragón por parte de su majestad don Juan Carlos I. Un estatuto que ha transformado a Aragón en estos años con la adquisición de distintas competencias y que ha favorecido claramente la vida de los aragoneses. De hecho, esto ya voy al punto. Gracias a que la DGA aporta estos 90.000 euros del FITE, pues se hace la ampliación del proyecto inicial del parking de camiones, que se había aprobado dando lugar a un parking con unas condiciones mucho más dignas que las iniciales para todos los transportistas de nuestra localidad que quieran utilizarlo. Sabemos que además el ayuntamiento aportará 8.000 euros para que esta ampliación sea aún mejor. Y si en la siguiente fase ya se consiguiera colocar las placas solares, el beneficio no sería solo para los transportistas, sino que ya sería el sumum al bajar la factura eléctrica con la producción de electricidad por estas placas. Y también gracias a que la DPT no va a dar solo los 60.000 euros presupuestados, sino tres veces más, con un total de más de 185.000 euros a través del plan de concertación, pues se pueden afrontar gastos, como ha comentado Óscar, como el arreglo de los caminos vecinales, que sí, que se estaban arreglando, pero llegaron las tormentas y ese arreglo se ha perdido en gran parte. Entonces hay que volver a realizarlos y tal vez se puede hacer alguno más. También se podrán pagar las facturas del alumbrado público, que ya sabemos todos que son realmente abultadas y además hay que pagarlas sí o sí. Y también se pagarán las facturas del alquiler de la nave donde se encuentran guardados los pasos de Semana Santa. Lo que nos extraña es que con el interés que había por vuestra parte por alquilar esa nave, no se estuviera al tanto de todo el proceso. Sí que lo empezó Pilar, sí que hubo cambio de secretaria, pero alguien tiene que estar aquí supervisando el trabajo de la secretaria. Y este pago se va a pagar el año 20 y 21, porque se ha llegado a un acuerdo, y el 22 se pagará justo con el pago del año 23. La obra del cementerio, una obra que se empezó en diciembre del 20 con un carácter urgente y que a día de hoy sigue sin ejecutarse. Las empresas pueden reclamar por ley una revisión de precios. La ley dice que toda aquella obra iniciada en los años 20 o 21 y no concluida en el 22 podrán someterse a revisión de precios. Y eso es lo que han hecho las empresas implicadas en dicha obra. Aunque, por ejemplo, aunque estuvieran pagados los nichos, al no estar instalados los tenemos que pagar más caros. Y por eso el aporte de 6.000 euros más a la obra del cementerio. Aunque nos sorprende negativamente algunos de estos gastos, vamos a votar a favor de estas modificaciones presupuestarias, que al fin y al cabo van a repercutir bien en todos los calandinos y calandinas. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Bueno, pues bien, como aquí se ha dicho, pues bueno, estamos ya más de mitad de año. Pues es lógico y normal. Sucede siempre que haya modificaciones, pues porque hay modificaciones a lo largo del año de las obras, de lo que es la ejecución, de lo que es el presupuesto, de lo que son las ayudas que llegan. Y por tanto, no es lógico, sino que es de obligado cumplimiento que todo ayuntamiento ha llegado a las modificaciones pertinentes para que se puedan realizar y ejecutar. Yo lo primero que tengo que decir es que si hacemos estas modificaciones de crédito y hacemos pleno, por ejemplo, hoy día 10 de agosto, es nada más y nada menos, porque luego a final de año somos, y lo digo abiertamente, somos el ayuntamiento de todos los municipios de España que, por ejemplo, el año pasado ejecutaron el 96% del presupuesto. Y eso es gracias, como digo, a la labor de los técnicos, de la secretaria que aquí nos acompaña, de los concejales delegados y, sobre todo, desde el equipo de gobierno que trabaja incesantemente en desarrollar todos y cada uno de los proyectos que nos comprometimos en las antiguas elecciones municipales. Por lo tanto, estas modificaciones que se llevan a cabo gracias a ello y gracias al trabajo, pues, por ejemplo, el año pasado, como he dicho, Calanda fue el municipio, ya no de Aragón, sino de toda España, que ejecutó en un 96%, casi en un 100% su presupuesto. Y eso yo creo que sería, pues, de agradecer y de felicitar a todo el equipo de gobierno, a toda la corporación, porque al final los grandes beneficiados somos el municipio de Calanda. Y así, a grosso modo, de las modificaciones que se han expuesto, pues, yo me quedo, por ejemplo, con la ampliación del importe sobre la reparación de los caminos, tan importante para nuestros agricultores y ganaderos, y que es verdad que con la tormenta del pasado 5 y 6 de agosto, pues, sufrieron unos daños, y, bueno, con la aportación de este ayuntamiento, han sido 82.000 euros los que hasta la fecha hemos invertido. Pero, quizás también, sin tener datos concretos, podríamos hablar de que este es el ayuntamiento que más invierte en caminos. De hace muchos años, incluso de la serie histórica del Ayuntamiento de Calanda, también me atrevo a decir que esta corporación es la que más invierte en caminos, porque es nuestra obligación y es nuestro compromiso con los agricultores y con los ganaderos. Además, de también, como ya se ha solicitado a la comarca del Bajo Aragón, pues, la llegada de las máquinas para que no solo esos 82.000 euros, sino también con la ayuda de la comarca, pues, podamos también adecuar y adecentar caminos que somos abedores que todavía están en mal estado. Y, por eso, yo también aquí quiero agradecer a mi concejal delegado, a Miguel Fraga, pues, por ese trabajo tan arduo y que tanto se está dando respuesta a nuestros agricultores. Si hablamos de modificaciones, a la alza, pero también a la baja, por ejemplo, en el alumbrado público, hay una disposición de 90.000, una previsión de 90.000 euros y la subida de la luz que estamos sufriendo todos los españoles y todas las familias y que no sabemos hasta qué punto vamos a poder sostener, pues, hemos tenido que incluir una partida económica de nada más y nada menos 60.000 euros que hacen un daño terrible a lo que es la economía del propio ayuntamiento. Y también me quedo con ese aparcamiento de camiones en el que estamos también en pleno proceso de adjudicación y aquí la portavoz socialista hablaba de un proyecto digno. Un proyecto digno es el que diseña este equipo de gobierno y en el que yo creo que no has leído completamente, pero que tiene un importe de 211.000 euros, lo que es el proyecto. Y ese proyecto no es que sea digno, es que creo que es un proyecto que se adecua al 100% de las necesidades que tienen los transportistas de este municipio. Yo agradezco al gobierno de Aragón, al FITE, que también con esa ayuda de 90.000 euros vamos a poder ejecutarlo, pero que todavía habrá que invertir más de 120.000 euros por parte del ayuntamiento para que ese proyecto se lleve a cabo y que nuestros transportistas, después de muchos años, puedan tener sus camiones a salvo, resguardados y sobre todo en un lugar del municipio en el que tengan una seguridad amplia. Y ya, si no nadie quiere la palabra, pasaríamos a la votación. Sí, pues, tiene la palabra la portadora del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. A ver, el aparcamiento de camiones, por supuesto que es el importe que tiene, por supuesto que sé las especificaciones, porque para eso me las ha contado Yolanda, y he usado la palabra de un proyecto digno porque es una de las que usas tú más en los proyectos que estás diciendo, como por ejemplo el de la guardería. Dijiste no sé cuántas veces que sería un proyecto digno, pues lo he puesto al mismo nivel, simplemente eso. Creo que están adecuados, tanto uno como otro, para las necesidades de Calanda. Pues muchas gracias, señora Sánchez, por tu aclaración. Pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercero dice aprobar la remisión a la Comisión Provincial de Urbanismo de la modificación aislada número uno del Plan General de Ordenación Urbana, Expediente 867 barra 2018. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Visto el expediente de modificación aislada número uno del Plan General de Ordenación Urbana relativa a la alineación de la calle Santa Cruz y al régimen aplicable a las construcciones de granjas, naves y almacenes agrícolas en suelo no urbanizable y a la vista a los siguientes antecedentes. Providencia de Alcaldía del 24 de agosto del 2018. Informe de Secretaría del 27 de agosto del 2018. Petición de Informe Ambiental del 28 de agosto del 2018. Resolución de Enlaga de Informe Ambiental del 24 de julio del 2019. Providencia de Alcaldía del 2 de junio del 2020. Texto refundido de la modificación del 17 de mayo del 2022. Informe de Propuesta de Secretaría del 17 de mayo del 2022. Y también de la Comisión Informativa de Obras del 23 de mayo del 2022. Acuerdo de Pleno del 2 de junio del 2022. Solitud de informes sectoriales no está sujeta a leyes sectoriales. Anuncio de la sección provincial en el BOC del 15 de junio del 2022. Certificado de Secretaría de falta de no existencia de alegaciones del 3 de agosto del 2022. Providencia de Alcaldía del 4 de agosto del 2022. Informe de Propuesta de Secretaría del 4 de agosto del 2022. Y dictamen de la Comisión de Obras del 10 de agosto del 2022. Realizada la tramitación legalmente establecida de conformidad con el artículo 57.5 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Aprobado por decreto legislativo 1-2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón. A propuesta de dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo. El Pleno adopta el siguiente acuerdo. Primero, remitir el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y pronunciamiento expreso del Pleno sobre las mismas y la Declaración Ambiental Estratégica al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel que debe adoptar acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres meses debiendo ser publicado en la sección provincial correspondiente del Projetín Oficial de Aragón. Segundo, inscribir el acuerdo de aprobación definitiva de modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana en el libro de Registro de Instrumentos de Ordenación y Gestión del Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5 barra 1999 y 25 de marzo urbanística en materia de organización planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios aprobado por decreto 52 barra 2002 19 de febrero del Gobierno de Aragón. Muchas gracias, señora secretaria. Simplemente es un trámite administrativo de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que ya pasó por la Comisión de Obras que ha estado expuesto al público que no ha habido alegaciones y por tanto seguiría su trámite para la aprobación definitiva y que las modificaciones puntuales de las que hablamos que afectan a la calle Santa Cruz y a la ordenación del suelo no urbanizable para la construcción de granjas, naves y almacenes agrícolas pues quede resuelta para el bien del municipio y de los habitantes de la localidad. Así que pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el punto número 3. El punto número 4 dice la concesión de la medalla Calandria 2022 Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Si hay una actividad que destaca en el municipio de Calanda es la desarrollada por sus agricultores. Con gran esfuerzo y tesón da lugar a unos productos agroalimentarios con las máximas distinciones de calidad y que han conseguido no solo que el nombre de Calanda sea reconocido mundialmente por sus productos sino implantar igualmente una fuerte actividad económica generadora de riqueza y empleo que supone un gran atractivo de permanencia en el mundo rural para las nuevas generaciones. El melocotón de Calanda no solo es una fruta es el producto estrella de la zona es conocida ya donde va a lo largo de todo el mundo y es capaz de hacer brillar a todo un pueblo con solo nombrarlo. Los agricultores calandinos lo cultivan con mimo esfuerzo y trabajo para conseguir un clima difícil un sabor único y cualidades únicas. El aceite de oliva con denominación de origen protegida al Bajo Aragón es oro líquido que reconoce el esfuerzo e ilusión de nuestros mayores que lucharon por conseguir un producto de calidad en nuestro secano. Este año los agricultores calandinos han recibido un reconocimiento regional a resultar Calanda ganadora de la primera edición de los premios Pueblo del Año en categoría dedicada a la agricultura y la ganadería pero también han recibido y con ellos todo Calanda un duro golpe por las fuertes tormentas de granizo de este verano que han visto reducido al mínimo el resultado de un trabajo y un esfuerzo abnegado de todo un año. La medalla Calandria nació para reconocer a todos aquellos que trabajan y se esfuerzan por conjunto al municipio y los agricultores calandinos han demostrado que además de su esfuerzo por conseguir un Calanda mejor a través de los productos de su trabajo también lo hacen en todos aquellos ámbitos en los que requieran su ayuda. No podemos dejar de agradecer su inestimable colaboración y trabajo desinteresado durante la pandemia para la desinfección de las calles de la población. Calanda es muchas cosas pero sobre todo es el resultado de un trabajo conjunto y el buen hacer de sus gentes. En representación de este sector agrario y del trabajo de los agricultores el Ayuntamiento de Calanda quiere premiar a los comercializadores del melocotón calandinos por su visión e innovación el desarrollo y emprendimiento que han hecho de Calanda un municipio reconocido y valorado mundialmente. Por todo ello visto el informe de la Comisión de Obras Infraestructura e Industria y Empleo de 8 de agosto del 2022 el Pleno de la Corporación acuerda que el presidente de la Sociedad Cooperativa de la Calandina señor Ramón González Bielsa que el presidente de la Sociedad Cooperativa de San Miguel señor José Manuel Borró el Cabanés que el director de Frutas Ruth señor Manuel Borraz que el director de Frutas Ismael señor Ismael Conesa Sanz y que el director del Miguel Hico señor Manuel García Sanz y que la directora de la Marchenica señora María Rosa Andalbondía reciban de manera conjunta en representación de la Comunidad de Agricultores la Medalla Calandina 2022 cuyo objeto es distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas en este caso que sus actividades han favorecido de modo notable los intereses generales de Calanda y destacado notablemente en los mismos cuya entrega tendrá lugar el día 11 de octubre de 2022 a las 11 horas en el Ayuntamiento Pues muchas gracias señora secretaria y tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista la señora Vicky Sánchez Gracias Alberto La medalla La Calandria este año recae en un colectivo muy importante un pilar básico en la economía de Calanda los agricultores Calanda es un pueblo con una gran base agrícola y son los agricultores los que con su trabajo esfuerzo y mimo consiguen el preciado melocotón el excelente aceite las almendras y las demás cosechas de los diferentes cultivos pero este año todos lo sabemos ha sido un año haciago primero las heladas de abril que mermaron la futura cosecha luego las fuertes tormentas que han afectado tanto la fruta como el arbolado en muchas fincas se ha dado por perdido el 100% de la cosecha y los árboles están gravemente afectados lo que va a poner más difíciles las condiciones para la siguiente campaña pero sabemos que nuestros agricultores no van a arreglar van a luchar por sus cultivos dando como siempre lo mejor sin rendirse en su trabajo y esperamos que más pronto que tarde esto se convierta en un recuerdo de lucha y superación por eso estamos totalmente a favor de la entrega de esta medalla a los agricultores de Calanda gracias pues gracias señora Sánchez pues bueno bien como ya se ha dicho en el año 2019 este equipo de gobierno decidió pues como lo hacen en muchísimos municipios y ciudades de toda España pues tener algo que mostrara pues un agradecimiento a cualquier ente cualquier asociación cualquier colectivo cualquier persona de ámbito jurídico pues que realiza un bien para el municipio y como dicho pues se puso decidimos poner en marcha con el nombre de la Calandria haciendo honor a nuestro municipio un reconocimiento que este ayuntamiento lo que hace es deliberar a quienes se le concede pero que es un reconocimiento del municipio de Calanda y es un reconocimiento que por ejemplo en el año 2019 se lo hicimos se le dio a la Guardia Civil por su 175 aniversario en el año 2020 se lo hicimos al centro residencial del Instituto Municipal de Servicios Sociales a los trabajadores a la dirección por la situación que se vivía por aquel entonces y que se vive todavía por los problemas de la pandemia y sobre todo por el bien que hacen por el municipio y por nuestros mayores el año pasado en el año 2021 se los dimos ese reconocimiento recayó sobre las ampas del Colegio Municipal Virgen del Pilar y del Instituto de aquí del Instituto Valle del Guadalope y este año como digo y a petición del concejal y de este equipo de gobierno hicimos la propuesta de hacer entrega a un colectivo a un sector que es clave que es fundamental para la economía y la sociedad calandina y no solo por las tormentas y por los daños que han sufrido este año sino también porque en plena pandemia los primeros días de la pandemia y con la poca información que se tenía por aquel entonces y las dudas y que nos apesadumbraban a todo el mundo pues ellos por iniciativa iniciativa propia pues salieron todos con sus tractores y hicieron la desinfección de todas las calles del municipio que no sabemos si sirvió o no pero que daba una sensación de seguridad a todo el municipio y así pues era una forma de agradecérselo como digo pues para un colectivo que es muy importante esta condecoración que se la daremos como bien ha dicho la secretaria a los comercializadores lo hacemos por un único motivo sería muy difícil ¿no? de darle esta condecoración a cada uno de los agricultores del municipio porque son muchos y muy variados así que decidimos pues en nombre o en representación de todos ellos pues dárselo a en este caso como bien se ha dicho a Frutas Ruz a Marchenica a la Calandina a la Cooperativa San Miguel a las Frutas Ismael como pues representantes de todos ellos para que como digo pues bueno aquí se les dé a esas seis personas a esos presidentes directores de las distintas cooperativas y que aprovecho también pues para que en ese día 11 de octubre a las 11 de la mañana en el salón de plenos como se ha hecho otras veces pues demos ese reconocimiento de esa condecoración del municipio de Calanda en este caso a los comercializadores pero en representación de los de todos los agricultores del municipio así que por mi parte felicitarles darles las gracias a todo ese colectivo agradecerles el trabajo que están haciendo que el apoyo constante que tienen con con todo este ayuntamiento y decir que nosotros todo el equipo de gobierno toda la corporación municipal pues vamos a seguir trabajando y ayudando y colaborando para que como digo el sector del melocotón que es tan representativo y que tanto nos da valor y representación en Calanda y fuera de Calanda pues sigan teniendo al menos en esta situación el apoyo de esta corporación municipal así que pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes aprobaríamos aprobaríamos el cuarto punto de concesión de la medalla de la Calandria de 2022 al sector de la agricultura de Calanda y el punto número 5 resoluciones de la alcaldía que no se han no han llegado si han llegado al correo no sé si hay alguna aclaración o alguna cosa alguna aclaración vale 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 pues entonces pasaríamos al punto número 6 informes de la alcaldía y de los concejales con delegación para la explicación pues tiene la palabra en primer lugar el concejal delegado de Hacienda y Deportes el señor Oscar Luengo gracias alcalde buenas tardes de nuevo comenzaré con mi explicación como concejal delegado de Deportes puesto que como Hacienda simplemente decir que se va ejecutando y modificando en todo aquello necesario el presupuesto como se ha visto a lo largo de este orden del día en primer lugar me gustaría voy a intentar ir cronológicamente decir que tuvo lugar del 11 al 17 de julio el campus de Vicente del Bosque como ya sabido por todos por segundo año consecutivo que de nuevo fue un éxito y de hecho se tuvieron que cerrar inscripciones puesto que las plazas que existían se agotaron en su totalidad para la celebración de este campus y agradecer de nuevo a la persona que le da nombre a don Vicente del Bosque no solo por facilitar y por apostar por Calanda para la celebración de este campus que es exclusivo dentro de España compartido con otros municipios pero que sin duda da un renombre y una reputación a Calanda que sin duda merece pero que también es de agradecer y tener en cuenta a Vicente del Bosque pero también no solo por eso sino por toda la labor que hace y que desempeña nuestro municipio y el cariño que se le ha acogido a su persona por parte de todos los colectivos de Calanda dada su implicación y su preocupación por nosotros así que agradecerle y desearle que ojalá pueda apostar muchos años más por Calanda para la celebración de ese campus en segundo lugar decir que esta semana se ha finalizado la que sería se ha finalizado en casi su totalidad la obra del campo de fútbol relativa a los focos y a la luminaria del mismo para que sea un campo de fútbol de vanguardia y su luminaria sea adecuada y de la máxima calidad posible en una inversión que recordemos que alcanza los 130 millones de euros y tener en cuenta que todavía faltan por añadir dos focos en cada uno de los postes existentes puesto que la obra necesaria no cabía en el sitio que había para ello en tercer lugar me gustaría decir que hoy día 10 ha terminado el plazo para la inscripción de las 24 horas de fútbol sala y de balontiro de Calanda una jornada y unos deportes que son tradicionales y muy arrabigados en nuestro municipio y que sí que me gustaría destacar que se han inscrito 15 equipos para el fútbol sala y 8 para el balontiro y me gustaría agradecer a los participantes de ambos deportes y sobre todo a las chicas del balontiro puesto que se han movido y han sido ellas las que lo han impulsado además de este ayuntamiento y del servicio municipal de deportes que personificó en Juan Sánchez para que este deporte tradicional de Calanda y exclusivo en los pueblos de nuestro alrededor no se perdiera puesto que veníamos de unos años ya unos largos años en los cuales era complicado conseguir equipos así que considero un éxito rotundo que haya 8 equipos para esta edición y bueno en los próximos días tendrá lugar el sorteo y la organización del mismo en cuarto lugar decir que como el año pasado y se repite en este año 2022 el World Padel Tour Tau Cerámica bajo Aragón Challenger trofeo Alternatic Calanda en este caso que tendrá lugar durante los días 21 a 28 de agosto de 2022 y en el que participarán 150 parejas masculinas y femeninas decir que a destacar la cifra del canon de este año que ha sido de 80.000 euros masiva y tener en cuenta y agradecer que todo ello ha venido sufragado o financiado a través de compañías privadas de empresas cercanas o de alrededor de nuestro municipio que han decidido apostar por este deporte y porque esa semana Calanda sea como se dice sea capital mundial del pádel y no solo eso sino que suponga un aceleramiento y una apuesta por la actividad económica de nuestro municipio sobre todo en términos de hostelería leeré las empresas que financian y que lo patrocinan para que no se me olvide ninguna y reiterar mi agradecimiento sobre todo a las personas encargadas de llevarlo a cabo y que son Alternatic Veolia Granulation System Monrabal Guivazi Aragones Adobras Civiles y Miriam Quílez que son empresas por todos conocidas en este municipio y a las cuales no quiero dejar de agradecer en quinto lugar tener en cuenta que salió la semana pasada el concurso se publicó el concurso en la plataforma de contratación del sector público relativa al suministro de materiales para el gimnasio municipal que tiene un valor estimado de 36.000 euros tener en cuenta que el gimnasio municipal es una instalación antigua dentro de nuestro municipio que tiene un tiempo considerable y que si bien es cierto que se han llevado a cabo reformas parciales a lo largo de este tiempo necesitaba esta actualización y esta reforma casi en su práctica totalidad puesto que si bien es cierto que se conservan algunas de las máquinas que han ido renovándose parcialmente en los últimos años la mayoría de ellas van a ser nuevas con nuevas zonas para que no solo sea levantamiento de peso libre sino también para que exista un entrenamiento más funcional y un mayor público de personas pueda disfrutar de nuestro gimnasio municipal puesto que es para todos los beneficios del municipio para lo cual y también en aras a la actualización de todo el polideportivo decir y agradecer de nuevo el técnico de deportes que se ha ido actualizando reparando y llevando a cabo una actividad de mantenimiento de todo el polideportivo en cuanto a pintura de vestuarios y del resto de los espacios así como la reparación que se tuvo que llevar a cabo con causa en las fuertes tormentas de las cuales hemos hablado antes y que provocaron la inundación no solo del gimnasio sobre todo cuyo suelo es de goma y sufrió un percance sino de toda la instalación del municipio incluida la pista así que sin más doy por concluido mi informe muchas gracias y buenas tardes Muchas gracias señor Luengo la portavoz de festejos y de personal la señora Isabel Lamiel tiene la palabra Buenas noches a todos desde la Concejalía de festejos quisiera informar de los actos organizados para las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque que como bien sabéis se celebrará entre el 12 y el 16 de agosto este próximo viernes 12 de agosto comenzaremos las fiestas con el mercado de oportunidades que lo organiza Movemos Calanda tras ello a las 12 y media concierto de Grupo Darwin y para finalizar Discomóvil el sábado 13 de agosto de 11 a 2 sin chables para los más pequeños en la Plaza de de la Olla por la tarde tendremos la fiesta Holy Colors en el Polideportivo del Cabezo y por la noche Grand Prix Ruedolé organizado por la empresa Ruedolé el domingo 14 de agosto a las 9 de la mañana tirada de la Asociación de Cazadores a las 11 y media espectáculo infantil a las 7 de la tarde el comienzo de las 24 horas de Balontiro y a las 8 las de Fútbol Sala y como otros años a las 12 de la noche en el Podio Deportivo Discomóvil el lunes 15 de agosto a las 8 y media la jornada de convivencia del Club de Pescadores a las 11 misa en honor a nuestra Virgen de la Asunción y seguidamente la llega de la Virgen también ese mismo día entre las 12 y las 2 y por la tarde habrá fiesta acuática igualmente igual que se ha hecho otros años para los niños en las piscinas municipales a las 7 de la tarde la final de las 24 horas de Balontiro y a las 8 la final de las 24 horas de Fútbol Sala y por la noche espectáculo de baile a las 11 en la Plaza de España y a continuación Discomóvil el martes 16 de agosto último día de las fiestas de San Roque a las 10 en el Arco de San Roque como también otros años misa baturra a cargo de la Asociación de Calandina del Cachirulo y a las 12 cabezudos en la Plaza de España para los más pequeños a las 6 de la tarde las tradicionales carreras pedestres y para finalizar las fiestas la traca fin de fiestas y bueno y también habrá toros de fuego comentar pues que este año por fin podemos celebrar las fiestas con total normalidad y invitamos a todos los allegados y a todos los calandinos a participar en todos los actos muchas gracias pues muchas gracias señora Ramiel y ahora tiene la palabra la señora Gloria Simón como concejal delegada de Asuntos Sociales gracias Alberto buenas noches a todos en primer lugar como patrona de la fundación del padre Manuel Mindan Manero quiero informaros que del 4 al 6 de julio tras dos años de parón obligatorio se reanudó con mucho éxito la 38ª edición del curso de filosofía de verano este año titulada enseñar y aprender filosofía es la nueva educación secundaria luego por otro lado hoy en junta de gobierno se ha aprobado la licitación de la primera fase de la escuela municipal infantil la segunda fase se licitará a final de año contamos con una financiación del FITE de unos 99.000 euros y para una inversión de 154.000 y luego para la tercera fase se ha solicitado una subvención dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia y nada más muchas gracias pues muchas gracias señora Simón y pues tiene la palabra el concejal delegado de medio ambiente de agricultura el señor Miguel Fraga hola buenas noches bueno el asunto que vamos a tratar hoy ya ha venido ya se ha venido hablando a lo largo del pleno que es el asunto de los caminos la fase ordinaria de arreglo de caminos ya lo hicimos y ya se ha comentado en anteriores plenos y más que nada aunque estos caminos que se arreglaron realmente no han tenido desperfectos porque por circunstancias unos porque se sacaron bien las pendientes de los caminos no han sufrido no han sufrido desperfectos los desperfectos han venido a sufrirse sobre todo en los del monte de Andorra subiendo por la carretera Andorra la margen derecha que es donde se concentra la mayor parte de vales que van en dirección al Cañiz y los caminos en esa zona van de forma perpendicular a la circulación del agua entonces en lo que es el centro de las vales del monte de Andorra los caminos se quedaron bastante bastante deteriorados una vez que los vimos entendimos que había bastante necesidad y urgencia por arreglarlos hablamos con la comarca a ver si podían destinarnos unos días de forma urgente pero en esos momentos la máquina la motoniveladora la tenían estropeada también nos dijeron estamos hablando a mitad de julio que podrían estar pocos días porque después el personal lógicamente en el mes de agosto se cogía vacaciones y al final decidimos de hacer esos arreglos con fondos propios de hecho ya se han se han terminado lo que se ha hecho ha sido actuar en las zonas que más afección han tenido como eran los centros de las vales aunque los caminos principales prácticamente se han rasanteado de principio a fin y luego se han hecho algunos secundarios también tenía un deterioro bastante importante el camino que va a dirección del desierto fornero o el plano del carmen ahí también se ha estado trabajando pero cuando dispongamos de la maquinaria de la comarca que en principio no tardará mucho por llegar según me hable con la con la con la es consejera de la comarca con la técnica con la técnica de la es Yolanda con la técnica de la comarca me dijo que en próximas fechas estarían por aquí se arreglará esa y mi intención también es seguir arreglando los caminos del monte Andorra pero esta vez subiendo dirección de Andorra en lugar de la parte derecha la parte izquierda que sea la zona del estrecho y luego sí que quedan ciertos caminos por ahí que son zonas muy pequeñas que he recibido quejas de los vecinos que algunos están bastante deteriorados hay que tener en cuenta que en esos días la cantidad de agua que cayó fue muy importante y ya no en acumula de 24 horas sino que en una hora en zonas del pueblo llegaron a caer hasta 90 litros que eso es una barbaridad también se han ido parcheando caminos asfaltados como pueden ser el que viene de la torre letra de los cruceros el de la pista castelsera es una zona que se venía hundiendo continuamente lo que se ha hecho ha sido hacer un forjado de hormigón para evitar que se siga hundiendo y ya prácticamente nada más que ha supuesto esta modificación de forma urgente pues casi duplicar el presupuesto que había de caminos pero yo creo que es que no teníamos muchas más alternativas porque los caminos había que arreglarlos y nos podíamos esperar un poco porque ahora la cosecha de almendras aún tenía un poco de pase pero esperarnos a septiembre sí que no podía ser porque en septiembre los caminos del monte se utilizarán al igual que en noviembre para la cosecha de la aceituna así que nada más muchas gracias señor Fraga y por parte de la concejal delegado de turismo cultura y comercio tiene la palabra la señora Isabel Zaval muchas gracias señor alcalde buenas noches a todos en primer lugar informaré de la concejalía de cultura decir que hoy a las 8 de la tarde se ha inaugurado la exposición de dibujos de Miguel Pérez Timoneda en el patio del ayuntamiento que se puede visitar hasta finales de septiembre mañana día 11 de agosto a las 20.30 en el centro Buñuel Calanda se inaugura la exposición historias para no olvidar dedicada a Chicho Ibañez Serrador en agradecer a Carlos Urrutia por permitirnos disfrutar de ella y sin duda vale la pena visitarla me gustaría invitarles a visitarla y recordar el mítico programa de 1-2-3 que tantos recuerdos algunos nos traerá también decir que seguimos colaborando con las asociaciones culturales de la localidad como la charla de educación sobre Calanda a inicio del siglo XX que tendrá lugar mañana a las 18 horas en el CBC organizada por el grupo de estudios calandinos y los ponentes serán Luis Miguel Guerra y Lorenzo Gasca y en la presentación del libro La fuerza de vivir de José Ramón Molins Margelí que esta será el sábado 20 de agosto a las 12 también en el centro Buñuel Calanda Por otro lado informar que el viernes 19 de agosto a las 22.30 en el patio del CBC fuera del programa de mano cultural que se ha repartido anteriormente podremos disfrutar de un dúo de violín y guitarra compuesto por Alba Carretero y José Luis Omedes presentarán un repertorio de música clásica del siglo XX canción popular y pop inglés Ahora paso a informar sobre turismo Las rutas senderistas de senderismo y de BTT Desde la mesa de turismo estamos trabajando junto al servicio municipal de deportes y el club ciclista de Calanda para geolocalizar las rutas en la aplicación de Wikilob donde ya hemos creado un perfil de Calanda Espasión Principalmente estas rutas son Calanda Foz Calanda Sendas de los Tres Picos Calanda Torrebelilla Convento del Desierto Calanda Sierra Clocha Sierra Tolocha Foz Calanda Árboles Singulares Bajo Aragón y Ruta de las Masadas y las Balsas También estamos en contacto con una empresa de rafting y actividades acuáticas para desarrollar en el río Guadalope y también un vídeo de Semana Santa 360 hemos para desestacionalizar la Semana Santa estamos trabajando en la creación de una experiencia de realidad virtual 360 estará ubicada en el centro Buñuel Calanda y contempla la compra de gafas de realidad virtual y se podrá disfrutar del acto de romper la hora como si el visitante estuviese en la plaza el Viernes Santo y de igual modo el resto de la Semana Santa podrá vivirlo todo desde esa experiencia también trabajamos en las guías didácticas de Luis Buñuel estamos elaborando el contenido didáctico de dos guías sobre Luis Buñuel una para primaria y otra para secundaria perseguimos pretendemos que la figura del cineasta se implemente en el contenido didáctico de los colegios e institutos aragoneses que sea reconocido como lo es la figura de Goya y Fuende Todos en Aragón y luego hemos hecho y grabado unos vídeos y entrevistas a Jordi Sifra director del CBC y Javier Espada quien nos cuentan desde su punto de vista quien es Luis Buñuel paso a informar sobre comercio en comercio hemos presentado una solicitud de ayuda con la colaboración de la Asociación de Comercio Industria y Servicio y Turismo se ha presentado al Ministerio de Comercio una solicitud dentro de la convocatoria de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales en el marco del plan de la recuperación y transformación el año pasado quedamos muy cerca de entrar y esta vez se ha estudiado y mejorado el proyecto consiste en la digitalización del comercio mediante nuevas plataformas de venta publicidad comunicación y visibilidad en el entorno digital inversión en obras para la mejora del área comercial elaboración de procesos ecoeficientes y reparación de residuos inversión para reducir el consumo de productos de un solo uso creación de sinergias entre los productores locales formación y sensibilización implantación de red wifi y señalítica integrada el total de esta subvención asciende 319.443 y por último 319.443 para eso no bueno y ahora informar sobre la feria la feria de San Miguel la feria de San Miguel que va a ser el 24 y 25 de septiembre no sigo no pasa nada bueno pues continuamos la feria de San Miguel de Calanda 24 y 25 de septiembre la finalidad y el objetivo de la feria durante es durante más de 300 años se celebró nuestra localidad la feria como entonces la identidad de nuestra feria queremos que sea la de mostrar la actividad económica y potencial que tenemos a nivel local queremos contar con los productores locales de melocotón aceite aceituna pero además con el sector comercial industrial servicios y turismo podemos convertir este evento en un escaparate de lo que fabricamos y comercializamos de calidad tradición y tecnología que hay en Calanda para conseguir este objetivo nos hemos dirigido a todas las empresas locales y les hemos invitado a participar activamente en esta primera muestra quienes somos y que estamos haciendo puede convertirse en un fin de semana de activación económica para nuestras empresas ya para el sector comercial y de hostelería de la localidad muchas poblaciones a nuestro alrededor ya cuentan con este tipo de actividad y no podemos dejar pasar una oportunidad como esta que se nos nombre y que se nos reconozca ya tenemos detrás la historia de la feria de San Miguel de Calanda dentro de la feria hemos programado diversas actividades para todo el fin de semana estas se informarán cuando tengamos concretados los horarios y concretados los días en los que se van a hacer pero por ejemplo será unas catas de aceite actuaciones infantiles realización de tapas y de vermouth principalmente con productos locales actividades en el interior del recinto como tatuajes infantiles costura etcétera luego la teatralización y recreación histórica en la plaza de España del milagro de Calanda y de la concesión y de la concesión de la feria San Miguel por Felipe IV después tendremos también una verbena el sábado en la plaza de Toros también habrá entrega de los premios del concurso de fotografía en el recinto ferial y luego pues algún acto más que está por concretar eso es todo pues muchas gracias señora Zaval pues bien yo como alcalde lo único que puedo hacer es dar las gracias a los concejales delegados a Óscar a Isabel a Gloria a Miguel y a Isabel por todo el excelente trabajo que están haciendo agradecer también a la secretaria y a los técnicos municipales porque sin su apoyo y su trabajo tampoco sería posible llevarlo a cabo y yo lo que tengo que decir es que me siento muy orgulloso del trabajo que se está haciendo por parte de todos los concejales y también por informar en lo que me compete también quería informar a todo el mundo de esa aprobación inicial del convenio con el personal del Instituto Municipal de Servicios Sociales un trabajo que se ha venido llevando a cabo de cinco meses en el que pues bien hemos trabajado y colaborado con el personal de la residencia con los sindicatos con los técnicos y con las personas que formábamos la mesa un convenio en el que todo el mundo ya era sabido que estaba denunciado que ya no se ajustaba a la legalidad y por tanto tampoco podíamos dar cumplimiento a lo que allí en ese convenio recogía y por tanto lo que hemos hecho con un excelente trabajo a quien quiero agradecer personalmente a la secretaria de este ayuntamiento pues compensar mejorar los complementos que tenían en ese convenio y que por estar fuera de la ley ya no se podían compensar un convenio que al final como digo en esa aprobación inicial pues va a suponer para el ayuntamiento pues una inversión de 14.000 euros más que va a ir al bocillo de los en este caso de los trabajadores y trabajadoras de la residencia y como digo pues resultaba pues la aprobación de este convenio resultaba clave pues para en cierto modo resetear y poder reorganizar y dar una solución a un problema complicado y difícil que teníamos en el centro residencial Calanda yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la concejal delegada a Gloria Simón pero también quiero agradecer a los técnicos municipales que han trabajado para para el desarrollo de ese convenio quiero también agradecer a las personas que formaron la mesa a la concejal Isabel Lamiel al teniente alcalde Diego Moreno a los representantes de las de las trabajadoras a las a las dos Ángelas a Doris y también agradecer pues al miembro del sindicato de comisiones obreras José Vicente la labor y el apoyo y la ayuda que hizo con este ayuntamiento para que entre todos llegara a buen fin y al final eso es lo que queda el acuerdo y yo pues estoy muy contento estoy muy satisfecho porque el próximo 1 de enero pues podremos ya dar poner en valor y aplicar ese convenio tan necesario y que va a mejorar en este caso las condiciones de trabajo y las condiciones económicas también de todos los trabajadores también quiero informar pues a raíz de la situación que ya se ha comentado aquí por el concejal delegado de agricultura Miguel Fraga pues que a causa de las tormentas que se sufrió se sufrió en la comarca el día 5 y 6 de julio pues en este ayuntamiento aglutinamos a los representantes de otros ayuntamientos del ayuntamiento de Alcañí del ayuntamiento de Castel Serar de Mazaleón de Andorra para analizar la situación junto con los con el sector de la agricultura con los presidentes de las cooperativas de Alcañí de Mazaleón de todos los comercializadores de aquí del municipio de las comunidades de Regantes a partir de esa reunión pues se diseñó una proposición no de ley que también como diputado en el Congreso pues a demanda del sector pues ya se registró y por tanto estamos a la espera de que el Congreso se reabra después del mes de agosto y que podamos debatir en esa proposición no de ley para estar al gobierno de España a esa declaración de zona catastrófica y que pues bueno las solicitudes que nos hicieron por parte de los agricultores pues sean recogidas y sean activadas por el gobierno de España y también por el gobierno de Aragón y yo pues me gustaría que en este caso los dos gobiernos el gobierno de España y el gobierno de Aragón pongan ya en marcha medidas que son necesarias y que son y que están más que justificadísimas sobre todo por los daños que como bien se ha dicho aquí pues está sufriendo el sector el sector agrario asimismo también informar de hace unos días del festival de cine del que hubo que tuvo lugar del día 11 al 16 de julio en el castillo en el antiguo los restos del castillo de Calanda con la adecuación y la puesta en valor que ha hecho este equipo de gobierno a nuestro entender pues resultó muy positivo sobre todo por el lugar pues porque se puso en lugar se puso en valor por el numeroso público que asistió por las buenas noches que vivimos y también sobre todo pues por el valor del estreno de esas tres películas y yo lo que quiero hacer ya lo he hecho anteriormente pero quiero agradecer a quien era el anterior director a Jordi Sifra por la labor que ha venido haciendo durante estos años y ahora pues bueno también agradecer a Javier Espada que en esta primera edición pues bueno ya hemos sido conscientes de la labor que se ha hecho pues y esperando y deseando pues que llegue la próxima edición del año que viene y que ese festival todavía se potencie y se le dé más valor y que lo podamos celebrar pues ya no sé si en el castillo de Calanda pero eso habrá que valorarlo pero la digamos la sensación ¿no? que hay por parte del equipo de gobierno y de la gente que así me lo ha transmitido es que es el lugar idóneo y adecuado pues para que este festival de cine se lleve se lleve a cabo también quiero informar pues bueno del certamen de Tunas que tuvo lugar el pasado 3 y 4 de junio como bien se ha dicho aquí que ha sido financiado por empresas privadas de la localidad y a quien yo agradezco enormemente pues que con con dinero privado con dinero de del esfuerzo ¿no? y de la sudor de autónomos y de empresas privadas pues un ayuntamiento como Calanda pues haya podido hacer ese primer certamen que yo creo que que cumplió las expectativas creadas por el numeroso público que nos acompañó por las numerosas túnicas que vinieron y yo creo que dimos buena imagen y yo creo que puede ser la primera ha sido la primera edición pero puede ser que al año que viene casi con total seguridad pues pues estemos ya hablando de una segunda edición porque yo creo que entendemos que gustó y que la gente pues está contenta y sobre todo también los bares y restaurantes del municipio que al fin y al cabo también nos debemos a ellos para suplir pues bueno de la situación derivada pues de la pandemia por ejemplo que tanto han sufrido y que ahora también necesitan pues que que esta corporación pues les ayude a mejorar su situación económica y personal también quiero informar que esta mañana en la junta de gobierno local pues se ha aprobado se ha licitado el contrato de obra del nuevo centro de educación infantil que ya se nombró en el anterior pleno y que por tanto siguen los cauces pertinentes y que a la vuelta del verano pues podremos ya pues a pasar a la adjudicación y empezar con las primeras fases para su posterior desarrollo y por mi parte pues nada más y ya pues para finalizar pues pasaríamos al último punto al punto número 7 ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta si pues tiene la palabra la portavoz del grupo socialista la señora Sánchez gracias Alberto a ver tengo preguntas y tengo ruegos la primera pregunta es que nos expliquéis cómo van las obras del pabellón y las del cementerio la segunda pregunta es que suponemos que este ayuntamiento va a cumplir la normativa de ahorro energético pero nos gustaría saber si habéis previsto alguna actuación más para favorecer dicho ahorro y que las facturas de luz pues sean un poquito menores luego como ruego pues rogaríamos un poco más de supervisión por el equipo por parte del equipo de gobierno pues que ya hemos visto en la modificación presupuestaria que se ha descuidado el pago durante tres años del alquiler de la nave donde están los pasos de semana santa sí que ha habido cosas a lo mejor ajenas pero con un poco de supervisión a lo mejor no hubiese llegado a ser tres años lo que no se ha pagado por ejemplo ahora se acercan las 24 horas de fútbol sala el estado de los vestuarios pues no es el más adecuado no sé si alguien ha pasado por allí antes para ver cómo estaban y también te rogaríamos a ti que intentaras de dejar de sacar rédito político a las desgracias de los demás la solicitud de zona catastrófica ya la ha hecho el gobierno de Aragón que es a quien le corresponde hacerla si quieres beneficiar realmente los agricultores pues deberías dirigirte a los organismos o personas adecuadas hacer como hemos hecho nosotros una reunión con la consejera de presidencia que escuchó todas las peticiones que le hicieron los agricultores cooperativas y comunidades de regantes y en la que también se solicitó una reunión con Juan Cruzán de Agroseguro para intentar mejorar las condiciones de los seguros para que las parcelas afectadas por la climatología se puedan cobrar aunque no representen el 30% de la explotación esos son puntos en los que ellos los agricultores se mostraron muy conformes con la recepción de sus peticiones y esperemos que lleguen a buen puerto suponemos que el gobierno de Aragón ya ha dado el primer paso seguirá dando pasos y esperemos que el gobierno de España declare la zona catastrófica si eso es beneficio para nuestra zona gracias 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 señora Sánchez ¿alguna pregunta más? no sí pues a ver si habláis de las obras del pabellón y las obras del cementerio de las obras del pabellón están iniciando ahora lo que es el reforzamiento de las terchas de la estructura ha habido varias modificaciones de la propia de la propia obra junto con el arquitecto y el promotor de la obra lo que se va a hacer pues bueno hasta ahora hasta inicialmente que es cuando nosotros le requerimos el pabellón para hacer uso por ejemplo de la feria de San Miguel pues hemos llegado a un acuerdo con el propio promotor con en este caso con Aragonesa de obras civiles para que ellos empiezan hacen como digo ese reforzamiento de la estructura hacen también la colocación del puliretano pertinente procederán en parte a hacer las diversas obras que hay por la parte interior la anulación de unas escaleras la construcción de dos locales para dejar las sillas y los tableros anular pues uno de los cuartos que hay que están anexos a los servicios hay que hacer también un pilar dentro de lo que es la cocina para modificarla y que se pueda y que tenga pues mayor apertura y eso es lo que se ha quedado para que en el mes de septiembre que era cuando nosotros teníamos la disposición de tener el pabellón pues podamos hacer uso de ello y con ello hasta el día del pilar en todo ese tiempo durante las semanas los días de entre semana pues procederán a la colocación del panel acústico que es el problema que tienen ellos de momento ya se me lo han comunicado pues de adquisición de ese material que todos sabemos de la dificultad que está habiendo para la llegada de los materiales y procederán también a la recubrición por la parte exterior de los paneles que ya se han contratado por lo tanto no vamos a tener la obra al 100% el mes de septiembre pero sí que vamos a poder hacer uso de ella con total normalidad y pues una vez pasen las fiestas del pilar pues yo creo que quedará ya muy poco pues para que la obra quede completamente finalizada de la obra del cementerio que ya se ha hablado inicialmente pues la verdad es que ha sido una obra pues que ha tenido bastante problemas desde el inicio hay que recordar que esa obra se declaró como obra de urgencia una urgencia que luego no resultó como tal luego se tuvo que realizar un proyecto básico un proyecto de ejecución y luego pues los cementerios municipales hay que recordar que solo se pueden ejecutar con fondos propios del ayuntamiento y los fondos propios del ayuntamiento en este caso hay que recordar también que ha habido por ejemplo las denuncias de Inaga en el vertedero en lo que es la escombrera en la loma del balcón que se han tenido que realizar trabajos y que por tanto como la financiación no puede ser externa sino que tiene que ser por el propio ayuntamiento pues ante ese hecho pues decidimos primero dar cumplimiento pues a una denuncia que necesitaba una serie de requisitos o de fechas para solucionar ese tema que se había creado con los incendios que hubo durante el verano pasado por ejemplo entonces decir que la obra del cementerio pues se va a retomar lo más brevemente posible y esperamos pues bueno no voy a decir una fecha porque no me ajustaré a la realidad pero que lo vamos a retomar con la mayor brevedad posible y con la idea de dejar el cementerio totalmente finalizado y totalmente acabado hablabas del ahorro energético que se está produciendo y hay planteamientos varios proyectos uno la colocación de por ejemplo en el centro residencial Calanda de 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 las placas fotovoltaicas para reducir el consumo de la propia residencia estamos a las de espera de que lleguen fondos del instituto de diversificación de ahorro energético que ya tenían que haber llegado y que instó también pues al grupo socialista pues a que ayude en la llegada de esos fondos también hay otros proyectos también en el por ejemplo en esa loma del balcón pues para instalar plan el fotovoltaico para reducir el costo por ejemplo en las piscinas municipales o en cualquier organismo municipal por lo tanto se están dando pasos en el en la aprobación de proyectos para reducir el costo energético o como bien ya ha dicho aquí el concejal de deportes en la inversión que hemos hecho en el campo de fútbol en el que se ha cambiado toda la luminaria para primero mejorar la visión de todo el fútbol base porque es nuestro compromiso con los con el club deportivo Calanda y con el deporte en nuestra localidad pero sobre todo también para reducir un coste que es pues que era muy importante en el campo de fútbol hablas del estado de los vestuarios del del polideportivo al descubierto es verdad que los vestuarios de la parte de abajo pues no se van a poder utilizar pero también es verdad que ya en el año 2018 ya estaban en la misma situación que ahora y que por tanto hay que destinar dinero hay que destinar fondos y al año que viene en esos próximos presupuestos somos los primeros interesados en inyectar dinero ahí y sobre todo pues adecuarlo pues al al lugar y al y al polideportivo en este caso que se está haciendo pero claro es que al final el ayuntamiento de Calanda no tiene fondos ilimitados entonces ya estamos haciendo la la implantación de la luminaria si esta se está haciendo en el en el gimnasio pues la adecuación quiero decir a todo no podemos llegar y esto tiene que ser poco a poco pero ya pues avanzo de que en el próximo presupuesto pues destinaremos una partida económica importante pues para que al año que viene pues se encuentren en la mejor situación de la que estén y luego hay una por último hay una cosa que me sabe muy mal y es el rédito político que dice la señora portavoz del grupo socialista que yo hago cuando lo único que he hecho ha sido desde el primer momento junto con el concejal delegado de agricultura ponernos a disposición de los agricultores digo desde el minuto uno porque si las tormentas fueron el día cinco y el día seis el día nueve lunes creo recordar uno de esos días pues bueno ya decidimos reunir aquí a todos a todos ayuntamientos porque al final las necesidades son las mismas y por lo tanto yo también en mi función de diputado pues es lógico y normal que yo inste al gobierno de España a que tome decisiones al respecto lo que me parece lo que me parece una vergüenza dicho así es que haya tardado el gobierno de Aragón haya tardado un mes a venir a Calanda de Zaragoza a Calanda tenemos 100 kilómetros que venga la consejera delegada a reunirse con los comercializadores con el sector de la agricultura después de un mes después de un mes siendo gobierno de Aragón para decirles que qué tal les va que qué necesidades tienen que si todavía están vivos cuando un gobierno de Aragón en este caso una consejera lo que tenía que haber venido ya que vino tarde tarde y mal tarde y mal lo que tenía que haber venido es con propuestas encima de la mesa y decirle a los agricultores oye desde el gobierno de Aragón mire ya estamos trabajando ya tenemos esto se lo vamos a conceder y esto lo vamos a hacer y de momento estamos trabajando en esto más pero resulta que vino con una libreta a apuntar a ver lo que decían los agricultores pues si ya lo saben los agricultores los agricultores han ido a la consejería de agricultura y han ido al gobierno de Aragón y resulta que tardan un mes para venir aquí a preguntarles a ver qué tal oiga pero que no la has visto la televisión no has visto la televisión el 5 y el 6 de junio ya no en Calanda Mazaleón en Andorra en Alcañiz en Castelcerás y resulta que tienen todo el tiempo del mundo para ir a muchísimos sitios y resulta que aquí vienen un mes después y eso a mí personalmente me da vergüenza vergüenza cuando también digo que fue la consejera los primeros días quien se puso en contacto con en este caso conmigo y seguramente con el sector de la agricultura no lo sé para preguntar cuál era la situación qué había pasado también el subdelegado de gobierno qué había pasado pues bueno se le explicó lo que había oye pero un mes después de verdad o sea un mes después para venir a preguntarles si todavía están vivos porque es que lo tenía que haber dicho el gobierno de Aragón es oye esta medida la vamos a ya la vamos a aplicar y esta también y en esta hemos el gobierno de España pero vamos a trabajar en esto pues vale oye perfecto chapó pero hombre venir aquí con una libreta apuntar a ver qué les decían los agricultores cuando los agricultores lo único que pensaban es que venía el gobierno de Aragón a decirles oye aquí está el gobierno de Aragón y aquí esto es lo que inicialmente vamos a conceder os vamos a ayudar pero resulta que un mes más cuánto tiempo tiene que pasar cuánto tiempo tiene que pasar porque el gobierno de España por ejemplo ha declarado zona catastrófica ya en lamentablemente en otras zonas donde ha habido graves incendios oye y el Bajo Aragón qué pasa con el Bajo Aragón somos menos somos de segunda división por lo tanto venir a reclamar a mí que yo lo único que hago es oye y previo o sea previo información a la consejera a la consejera Maite Pérez cuando me llamó esos días yo le dije oye yo voy a reunir al sector voy a reunir a los ayuntamientos y vamos a hacer una iniciativa para instalar al gobierno de España me dijo que ok porque es mi obligación y yo me debo a los agricultores en este caso a todo el municipio y a toda la provincia pero hay un problema nosotros tenemos que estar ahí para instalar al gobierno de España en este caso y el gobierno de Aragón tiene que hacer lo mismo con el gobierno de España pero el gobierno de Aragón que tiene competencias y muchas lo único que tenía que haber hecho después de un mes es venir aquí y decir oiga señores esto esto y esto lo tienen concedido y ya veremos y estamos trabajando en más oye pues perfecto pero viene aquí a apuntar con un papel a preguntarle si todavía estaban bien o si están vivos cuando los agricultores llevan un mes que da pena que da pena ir a los campos que están haciendo trabajos porque lo tienen que hacer pero hombre y que venga la consejera delegada la consejera de presidencia a decirles a ver que tal están hombre pues ha habido ya muchas entrevistas en televisión de muchos agricultores que ya les han expuesto pero hombre cuando se viene a los sitios se viene con algo más porque eso es perdona que te lo diga es una falta de respeto total porque ellos tienen competencias y yo mi obligación como oposición en el Congreso de los Diputados es intentar junto con los demás grupos parlamentarios votar iniciativas para decirle al gobierno de España que haga esto que declare zona catastrófica que ayude en la desgrabación de los módulos en los seguros en fin que ayude al sector y me dices que es un rédito político mío oye es mi obligación a mí me pagan por eso por ayudar a la gente y eso hicimos y lo que no hizo lo que no hizo el gobierno de Aragón el gobierno de Aragón tiene que venir aquí con medidas claras concretas y puestas encima de la mesa porque venir allí a decirles que tal están pregúnteles al sector del melocotón a ver que le dicen pregúnteles si se quedaron contentos y satisfechos con lo que les dijo la consejera o se fueron totalmente decepcionados porque ellos esperaban algo más oye si viene la consejera pues yo creo que no tiene que venir a a a a darte un palmeo en la espalda tiene que venir con algo más que para ellos consejera de presidencia oye después de Lambán ella es la persona más más importante dentro del gobierno de Aragón y es de Teruel turolense oye es una zona tuya una zona vuestra que tenía que haber venido aquí con algo más y no venir con las manos en los bolsillos por lo tanto hablar de rédito político me parece pues una vergüenza y una falta de respeto tal cual y bien alguna sí pues tiene la palabra la señora Sánchez a ver volviendo volviendo primero a lo del pabellón creemos que la fecha de entrega era bastante antes de la feria de San Miguel ya se le hizo una prórroga a la empresa y ahora la empresa dijo que en tres meses se haría la obra pasas por allí y no se ve nadie ni dentro ni fuera yo no sé dónde están trabajando pero en el pabellón no se les ve espero que para la feria de San Miguel con toda la ilusión que estamos poniendo en la que somos el grupo de la feria de San Miguel con todo el esfuerzo el trabajo que están realizándose y la ilusión que tienen la gente de Calanda por esta feria podamos llegar a tiempo y hacer esta feria que realmente esperemos que sea muy buena para Calanda solo esperamos eso que el pabellón para ese momento esté accesible dices que los vestuarios en 2018 ya estaban deteriorados en 2019 entrasteis vosotros 2020 2021 allí no se ha dicho nada como claro solo se ve una vez al año no nos acordamos en el resto del año dices que ahora los presupuestos ahora sí esta vez sí que va a ser pensado en ellos me alegro espero que para el año que viene los vestuarios también sean adecuados ya no voy a decir dignos y Maite Pérez no vino aquí a preguntar cómo estaban no no vino eso el gobierno de Aragón está dando muchos pasos pasos concretados con fecha de aplicación con cantidades y eso no están y ella ha venido aquí a recoger todas las inquietudes de los agricultores para transmitirlas y que lleguen donde tienen que llegar que ya las saben lo que has dicho tú la gente ha visto noticias ha ido a hablar con ellos nos hemos movido vale lo único que me gustaría es que entre el trabajo que haga el gobierno de Aragón y tu trabajo porque por lo que veo es tu trabajo se llegue al gobierno de España estas peticiones y el gobierno de España responda gracias pues muchas gracias señora Sánchez pues bien la obra del pabellón con toda seguridad y así lo hemos hablado con el promotor con el constructor en este caso Aragón es a obras civiles vamos a tener la obra a disposición no en su totalidad pero vamos a poder hacer uso el 100% del habitáculo ha habido varias prórrogas pero también hay que ser conscientes no de esta obra sino de las que van ocurriendo en la mayoría de todas las obras de cualquier carácter los retrasos que está habiendo y eso no es una cosa que nos inventemos ni el alcalde de Calanda ni cualquier promotor oye esa es la realidad está habiendo problemas a nivel genérico solo hay que ver la tele y ver pues que los materiales no llegan como tienen que llegar la subida de precios desmesurada que hay de todo y pues bueno entonces con eso hay que conjugar y yo como alcalde mi obligación es que cuando nosotros lo necesitemos esté a disposición del municipio y en eso estamos trabajando y en eso tenemos el compromiso en este caso del constructor de que vamos a tenerlo y que a medida que lo vayan recibiendo como ya no afectará lo que es la parte interior del mismo pues nosotros podremos hacer uso de ellos y por ejemplo estar colocando el panel exterior del propio pabellón y eso no va a ser ningún problema y lo vamos a poder utilizar y en eso estamos como alcalde y como responsable de obras es mi obligación pero también hay que ser hombre un poco consecuente y con en este caso con el constructor que no lo hace porque no quiere sin que no lo hace porque tienes problemas ya propios de la adquisición en este caso de ciertos materiales del estado de vestuarios es que claro que hay que arreglarlos pero oiga pero si decimos arreglarlos los vestuarios pues no podemos arreglar en este caso la maquinaria del gimnasio o no podemos invertir en el campo de fútbol del tema de la luminaria que al fin y al cabo es lo que económicamente más nos afecta porque redujiremos de forma muy importante el costo de la factura eléctrica es que hay que tomar determinación entre una cosa y otra no se puede decir esto, esto y lo otro o sea esto no es un esto no es un bolso sin fin el ayuntamiento o que quieres que subamos los impuestos no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer pero tenemos que detrás de una cosa otra y en este tiempo atrás pues han hecho otras reformas veas en las piscinas municipales y cualquier otra obra que se ha podido hacer hemos hecho el 96% de la ejecución presupuestaria del año 21 por lo tanto bien no es que no hayamos dejado de hacer algo es que hay que ir una cosa por otra no se puede decir aquí todo hay que hacerlo ya lo sabemos pero habrá que tener un orden y una prioridad nosotros la tenemos vosotros no lo sé pues vosotros tiráis a todo pero no tenéis ninguna planificación tampoco decir o una iniciativa oye si tan preocupados estáis porque los vestuarios ahora estén dañados oye cuando os hicimos en los presupuestos del año 22 y que hicierais propuestas oye yo no vi contemplada esa iniciativa por parte vuestra podéis haberla puesto y a lo mejor la podríamos haber valorado no y vuelta otra vez con la consejera a ver las reivindicaciones de los agricultores oye que los agricultores ya se han reivindicado que ya lo sabe ella lo sabe desde el primer minuto las necesidades que tienen hay un consejero de agricultura que sabe de peapa las necesidades que tienen los agricultores en Calanda en Calanda en Castercerás en la zona todos los agricultores los problemas que tienen los problemas que van a tener la financiación para el año que viene si eso ya lo saben pero hombre venir un mes después con las manos en los bolsillos oiga yo no sé si ha hablado con el sector pero el sector que estuvo allí muy educadamente hombre lo que esperaban ellos es que al menos ya supieran oye que pueden contar con esto y con esto y que están trabajando en esto otro pues vale pero hombre venir aquí con las manos en los bolsillos parece eso una falta de respeto y yo en lo que me concierto como mi trabajo como diputado haré la labor pertinente para que votemos esa iniciativa lo más rápidamente posible y que entre todos sistemos al gobierno porque aquí no es de colores políticos aquí hay una necesidad una necesidad de un sector que a Calanda sobre todo le afecta muchísimo pues yo creo que tenemos que cada uno en su ámbito tiene que hacer el trabajo que le corresponda pero venir a mí a decirme esto cuando yo he sido nosotros hemos sido quienes hemos hecho hemos cubierto nuestras competencias o nuestra labor es que era esa hombre pero el gobierno de España tiene otras competencias el gobierno de España tiene el dinero y las partidas para ponerlas encima de la mesa y ante situaciones graves todavía más y resulta que ha pasado un mes y vienen aquí con las manos en los bolsillos que qué tal estáis pues que no lo ves jodidos claro que sí pero hombre se supone que una consejera de presidencia tiene que venir con algo más por no decir por no decir que podían haber venido también a ver la situación en aquellos días oye que van a muchos sitios van a muchos sitios las fiestas a las procesiones y tal oye tampoco pasa nada que vengan aquí y estén por lo menos con los agricultores y les den calor por lo menos por lo tanto en fin pues bueno ya yo creo que una vez ya debatido todos los puntos eh y ya finalizando pues eh que bueno agradecer a todos los concejales a la secretaria al medio de comunicación de la comarca que nuevamente nos acompaña y bueno pues a todos pues desearos un feliz verano sobre todo que disfrutemos de estos días de fiesta de las fiestas de San Roque y que sobre todo que nos haga buen tiempo y que podamos disfrutar de los de la programación que se ha diseñado así que por nuestra parte nada más muchas gracias y muy buenas noches